Bueno, creo que es parte de lo que hacemos, es parte de las carreras, todo el tema de las caídas, todo el tema de los accidentes. Sabemos que nos estamos metiendo a la competencia más dura del mundo y que estamos expuestos a este tipo de cosas. Así que bueno, dentro de todo creo que la saqué muy barata, tengo lesiones mínimas, no tengo nada complicado. De aquí a un mes voy a estar de vuelta sobre la moto, sobre toda la rutina que hemos estado haciendo. Así que bueno, estoy muy contento de poder estar acá parado, de estar en una pieza y bueno, poder estar compartiendo con los amigos. Con lo que me dices, queda claro que los Nocilia los tienen aquellos así de grandes para continuar. Entonces ya mirando el próximo Dakar, mirando las próximas competencias, sabemos cómo es tu papá, sabemos cómo es tu hermano. Se van a seguir preparando una vez que te recuperes de la mano. Sí, bueno, creo que siempre el plan es mejorar, creo que siempre el plan es mirar más adelante. Para nosotros es un orgullo poder representar a nuestro país en competencias internacionales y ser en una así del nivel que es el Dakar. Y poder estar teniendo buenos resultados, creo que para nosotros es algo que nos motiva muchísimo. Así que ya pensando en lo que va a ser el próximo año, yo personalmente y bueno, apoyando a mi hermano y a mi papá que aún sigue en carrera. Mi hermano venía haciendo etapas increíbles, mi papá viene un poco resfriado, no ha estado muy bien de salud. Pero bueno, apoyándolo al 100% y esperando hacer un buen Dakar. Venías en una excelente posición en esa etapa, venías marcando unos waypoints. Nosotros que seguíamos waypoint tras waypoint que ustedes marcan, comentándonos un poquito qué finalmente fue una fractura de mano, qué operación se hizo. Bueno, sí, creo que venía haciendo una carrera que personalmente era muy buena. Dentro de todo me venía sintiendo muy bien psicológica y físicamente, conductivamente igual. Sabemos que estamos al nivel para hacer muy buenas etapas. Lamentablemente pasó esto de la caída. Dentro de eso tengo una fractura en la mano, tengo dos ligamentos que están muy dañados. En la mano derecha tengo lo mismo, tengo un ligamento que está muy dañado. Y en la rodilla derecha tengo otro ligamento que está cortado. Gracias a Dios no necesito ninguna operación, nada quirúrgico, es solamente recuperación. Y de aquí a un mes más o menos yo voy a estar de nuevo en la rutina. En la espalda solamente son unos golpes. Nos había mencionado primero el departamento de prensa del Team Nocilia que un poquito perdiste la conciencia. Sí, bueno, lo más grave de toda la caída, de todo el golpe fue el golpe de cabeza. Yo partí mi casco en siete lugares, gracias a Dios. Tengo uno de los mejores cascos que hay en el mundo, que es el Bell. Y bueno, no tuve ninguna consecuencia después de eso, pero bueno, tuve una pérdida de conocimiento de un tiempo muy largo. Y aparte de eso yo en esa inconsciencia continué con la carrera, yo quería llegar a la meta. Y tuve otra caída que me volvió a dejar inconsciente. Entonces una de las lesiones más graves que tenía al momento era la cabeza. Y bueno, haciendo todos los chequeos en estos días todo está ok, no he tenido ninguna repercusión. Así que gracias a Dios estamos completos y felices, ¿no? Felices de estar acá. Una nueva preocupación para su mamá que primero se preocupaba con Walter papá, ahora con Walter hijo y con Daniel también que continúa en carrera. Bueno, sí, mi mamá realmente la pasa duro yo creo viendo a los tres correr. Es la única que falta que corre en la casa, así que bueno, esperemos verla algún día también metida en el Dakar. ¿Qué le quieres decir a la gente que pese que por azar es de este destino, Walter no puede continuar, pero lo sigue apoyando y sabe que entre los pilotos más jóvenes que tenemos son el futuro de nuestro país. Tanto Walter no sigue a Jägger como Daniel no sigue a tu hermano, que van a seguir sacando la cara por el país en las próximas competencias. Bueno, a toda la gente que nos ha estado siguiendo, apoyando, agradecerles de corazón. Creo que ese apoyo es lo que nos motiva a estar acá, a seguir adelante. Como te decía, para nosotros es un orgullo poder llevarlos a todos en una bandera, en un país y representarlos de la mejor manera. Y decirles que vamos a seguirlo haciendo de corazón, tratar de siempre dar lo mejor de nosotros para sacar el nombre del país en alto. Muchísimas gracias y mucho éxito en adelante. Muchísimas gracias.